Este más de la mañana, ustedes saben que desde el fin de semana se conocieron que cerca de 250 despidos hubo en Atucha, donde en la jornada de ayer trabajadores y organizaciones reclamaron por estas fuentes laborales con una protesta allí en la rotonda. Lo cierto es que también dentro de la nómina de trabajadores despedidos se encuentran muchos vecinos de Varadero. Y uno de ellos a los que logramos acceder con el testimonio es César Jataf, quien está en línea con nosotros a través de Turradio. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por habernos atendido. No, está bien. No hay problema. Bueno, en principio, contame, ¿sabés cuántos son en total de Varadero despedidos? Mirá, de Varadero serán unos 15. No sabría decirte porque todavía no pude encontrarme con ninguno de ellos. Bah, en realidad no con ninguno de ellos. Algunos, por ejemplo, los que nos reunimos en la rotonda. Y la mayoría, ya te digo, son de lo que es la unidad de gestión o la totalidad. Y en este caso, en Varadero, yo sé que veníamos unos en el colectivo, por ejemplo. Yo te puedo decir aproximadamente en el colectivo unos 10, unos 15. ¿Y todos desarrollaban la misma tarea o cumplían distintas funciones adentro de la fábrica? Son diferentes funciones. Por ejemplo, está el sector mecánico, está la parte... Yo pertenezco al sector eléctrico, también cumpliendo dentro del sector eléctrico una función específica. Hay administrativas y administrativos. Bueno, todas esas funciones están dentro de un organigrama como en cualquier empresa de proyectos. ¿Vos estás adherido a Luz y Fuerza? Exactamente. ¿Y qué ha dicho el sindicato con respecto a esto, César? Mirá, el sindicato, lo único que ha podido decir hasta ahora, que sí, que incumplieron el convenio como primera medida. Y que, bueno, que la empresa en realidad desde el 2015... La empresa no, ¿no? El propio Estado, desde el 2015, ha querido buscar la manera de, primero, de postergar los proyectos nucleares y, segundo, a partir de ahí, empezar a reducir el plantel de Nucleoeléctrica Argentina-Sociedad Anónima. Ajá. Y, ¿ustedes esto lo veían, digamos, se podía, yo no sé si llamarlo ya que había un presagio, pero, digo, ¿tenían ustedes algún antecedente interno, sospechaban de que podía llegar a ocurrir esto? No, mirá, antecedentes no porque nunca han, al menos de esta manera, nunca han despedido personal... Tan masivo. Plantas Permanentes, porque convengamos que nosotros somos personal del Estado y plantas permanentes. Exacto. Trabajándonos. Así que, desde el punto de vista, si hubo algún precedente, no. No hubo nunca que hayan despedido a alguna persona, a ninguna persona, de la manera que fuimos despedidos. Porque acá rompieron tres artículos importantes del Convenio Colectivo de Trabajo, de los cuales uno de ellos es el artículo 51, donde menciona la estabilidad laboral. Claro. Después, por otro lado, hay un artículo que dice que si a vos te despiden sin justa causa, te ponen... Hay una fórmula a donde te dicen que te pagan el 1,4... O sea, tu sueldo, viste, normal de indemnización por 1,4. Y eso hace que, bueno, uno se vaya con una indemnización un poquito más abultada de la normal. El tema es que, en el 2007, a través de ATE, sacaron un acta, hicieron un acta, donde la empresa incluso lo homologó, y el Estado también en aquel momento, de lo que es estabilidad absoluta del empleado, de alguna manera derogando ese artículo. Y también saltaron eso. Y, por otro lado, ya te digo, en el artículo 14b de la Constitución, dice que el empleado del Estado guarda una estabilidad laboral. Claro. No lo... Eso no respetaron nada. Así que, desde el punto de vista, desde ese punto de vista, la empresa incumplió... Y te digo, a ver, en este caso hay una cara visible, que es la de la empresa, que es Omar Semoloni, que es el presidente de Nucleoeléctrica, pero convengamos que acá el que hace que la empresa actúe es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que está haciendo todo lo posible para suspender y para postergar la construcción de la cuarta y la quinta central. Bueno, de hecho, la cuarta central ya, de alguna manera, ya la eliminaron. Y quedó hoy, como cuarta central, lo que iba a ser la quinta. Y así todo, todavía están... Más allá de que la postergaron al 2022, tienen... No sé cuál es la razón real, pero de instalarla en Río Negro. ¿Y ustedes creen que, digamos, esto se va a concretar? Porque yo la verdad que, digo, desde el año 2015 hasta esta parte, Atucha ha venido sufriendo de todo, ¿no? Porque, digo, pensar en lo que sucedió con Wokra en su momento, vos recordás con la construcción de Atucha 3, que es un proyecto que quedó ahí nomás. Digo, ¿por qué el Estado hoy piensa como si fuese una especie de desmantelamiento de todas estas empresas, no? En realidad, el Estado lo que quiere, en el caso de lo que corresponde al Estado, ¿no? El Estado, en este caso, quiere desmantelar todo lo que sea tecnología emanada del Estado. Sí, sí. En este caso, el hecho de desmantelar los proyectos de las centrales nucleares, lo que está desmantelando también es la capacidad que hay a través de los recursos humanos que hoy cuenta la empresa de desmantelar eso, ¿no? De desmantelar todo lo que signifiquen recursos humanos que después puedan llegar a servir para la construcción de una futura central. Acá, en este caso, hay ingenieros, técnicos, ingenieros, bueno, de todo tipo, ¿no? Que son los que se especializaron para el montaje de una central nuclear. Después, imaginate que esto, a su vez, es una cadena, porque Argentina es uno de los pocos países que tiene esta tecnología, y que se especializó en esta tecnología, más el ciclo de combustible completo. Es decir, Argentina tiene la capacidad de extraer el uranio, de enriquecerlo, también de generar el agua pesada para este tipo de reactores, y poder, a su vez, exportar toda esa tecnología. De esta manera, lo que ellos están haciendo es romper toda esa cadena. Están rompiendo toda esa cadena, porque, por ejemplo, Piap, que es la empresa que genera el agua pesada, al suspenderse la central nuclear de estas características, que es con un reactor de agua pesada, lo que vos haces es eliminar automáticamente esa empresa. De hecho, la empresa se quedó con mucho stock de agua pesada, que iba a estar, justamente, que iba a estar destinada al inicio de Atucha 3. Entonces, toda esa gente también está ahora en una situación grave. ¿Cuántos años llevabas en Atucha? Mirá, en este periodo fueron 11 años. Yo inicié, mucho más joven, a los 20 años, 21 años, en Atucha, cuando recién se inició el proyecto, bueno, iban 10 años del inicio de Atucha 2, de la construcción de Atucha 2, y en el 94 pasó lo mismo que está pasando ahora, un poquito menos grave, si querés. Bueno, Menem y Cavallo cerraron el proyecto. Eso implicó que la central nuclear Atucha 2, en construcción, esté suspendida hasta el 2006, hasta que Néstor Kirchner decidiera reiniciar con el plan nuclear y, por supuesto, con la construcción de Atucha 2. Increíble. Mirá, a ver, la reflexión a todo esto es que, una vez más, el, porque acá no estamos hablando del, porque si hablamos del Estado, el Estado es otra cosa. Sí, sí, por supuesto. Acá es un gobierno, un gobierno con una, o con un pensamiento de características neoliberales, que, bueno, es una palabra por ahí muy gastada y capaz que la gente necesariamente no sabe exactamente lo que es decir neoliberal, pero un gobierno, pongámosle liberal, que, liberal significa, por ejemplo, libre mercado, ese libre mercado significa también que esté abierto a otros países, al contrario de cerrarse un poco, como se están cerrando a nivel mundial los diferentes países y, sobre todo, las potencias, y quieren ir a una economía más primaria agroexportadora y, segundo, que, por ejemplo, las cuestiones energéticas están ligadas directamente a diferentes negocios que tienen que ver hoy con algunas personas claves también del Estado o del gobierno. Estas son, por ejemplo, las termoeléctricas, por eso también en ARSA lo están desmembrando, como organismo del Estado o como sociedad anónima del Estado, dejando en cada termoeléctrica 20 personas para operar. Con todo lo que significa dejar 20 personas, son plantas que, si bien es cierto, no es una central nuclear necesitan un mínimo de seguridad para poder operarla y, sin embargo, están haciendo diagramas para operar con lo menos posible. Y después la tecnología eólica, que también no generan demasiado, por supuesto que le genera rédito a los que los montan y a los dueños de esa tecnología porque le siguen vendiendo al Estado después del mantenimiento. Bueno, y esta central, en este caso, este tipo de centrales son de bajo costo de mantenimiento, va tomando en cuenta lo que generan, ¿no? Sí, sí. El mantenimiento se diluye un poco más con la alta generación y de esa manera se abarata. Bueno, todo esto, ahora hablar de esto, siempre uno, lamentablemente, como reflexión, termina hablando de las consecuencias. Estas son las consecuencias de lo que yo digo, de un engaño, de un engaño sobre todo a la clase media, porque la clase media es la que está sufriendo ahora, la misma que está siendo despedida, no solamente de esta, en esta semana también despidieron de otras empresas privadas, como por ejemplo Bunge la semana pasada, el mismo día que me despidieron a mí y a otros compañeros, en Bunge Ramallo despidieron 90 personas más, de un plantel un poquito más grande que van a despedir, ¿no? O sea, pero ya 90 familias se quedaron sin su sustento laboral, así que esto es para también un poco aprender, ¿no? La clase media tiene que realmente darse cuenta, y sobre todo a la trabajadora, que si bien es cierto existe, entre comillas, esa famosa meritocracia de la que dicen, cuando vos estás en una empresa no depende de vos la meritocracia, depende de una decisión política que no va a mediar con vos si te tiene que sacar cuando les convenga o no económicamente. César, gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día, gracias. La palabra de César Jata, fue un vecino de Baladero...